Llegó la notificación de UTA Central donde se levantaba la medida que se había llegado a un acuerdo en una reunión clave que había en Buenos Aires entre UTA, FATAP, la Secretaría de Transporte, Ministerio de Trabajo y con la concurrencia del Ministro de Economía, Sergio Massa. Mañana se van a firmar los acuerdos, las homologaciones del Ministerio de Trabajo y bueno, que la gente se quede tranquilo que el servicio va a ser normal. Lo que había pedido UTA, que era una revisión del índice inflacionario a partir de agosto, que era indudable que los salarios habían quedado por debajo de la inflación y FATAP siempre pide y dice que no alcanza el dinero para pagar este paritario y bueno, aparentemente ha salido un dinero que ha pedido FATAP junto con UTA, mejor dicho los empresarios, una partida de 13.500 millones de pesos para poder apalear este paritario y el bono que ha salido. Mañana se va a firmar el acuerdo y la homologación y sabremos cuál es el verdadero porcentaje y de cuánto es el bono.